Oye, ¿qué crees que haces? Espere, espere Espere, espere ¿Está bien? Ayúdeme, por favor Señorita ¿Pero qué le hizo esto? Fueron mi esposo y mi hermana No puedo creer que haya hombres así Lo que yo daría porque mi esposita esté viva Pero, ¿por qué le hicieron esto? Porque no me quiere No lo entiendo, pero debe haber otra razón No lo sé, pero me encargaré de que paguen por todo esto Ayúdeme, por favor Claro que sí, yo puedo ayudarla, pero... ¿En serio? Sí Acompáñame primero a mi casa Para que podamos hablar Sí, la acompaño, pero tengo que cuidar a mi hijita No importa, soy hija Y ustedes pueden quedarse el tiempo que quieran en mi casa ¿Estás segura? Sí, pero por favor, ayúdeme Claro que sí Yo lo voy a hacer No, 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 no Espera, ¿y ahora qué hago? Por fin nos libramos de tu esposa Así es Sabes, ya no la aguantaba un día más Y todo está saliendo según lo previsto Así es, mi amor Pero, ¿sabes qué? Bueno, ahora somos libres Y tenemos que continuar con la segunda parte de esta historia Así que, vamos Pase, por favor Esta es mi humilde casita Es bastante pequeña Pero sé que aquí va a estar bien Se nota que eres un gran hombre Pase, por favor Se llevaron a mi niña al hospital Tenemos que ir para allá Sí, vamos, espera Pero primero tenemos que pasar primero por mi casa Tengo algo pendiente que hacer Sí, pero, pero vamos ya, por favor ¡No! ¡Ay no, amor! ¡Ahora está aquí! ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos libres? ¡Ahora está aquí! ¡Te lo juro! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¡Amor, te lo juro! ¡Estuvo aquí! No, no, no ¡Cállate, cállate! Tranquilízate Mira, por tu culpa pasa esto Podemos ir hasta la clase Así que... No, alístate ya Que nos vamos Nos hacemos tarde Está bien, me voy a calmar Vamos, vamos ¿Todo bien? Sí, vámonos, vámonos Hubiera visto su cara Buenas tardes ¿Los papás de Dana? Sí, doctor Por favor, dígame ¿Cómo está mi niña? Su pequeña está muy grave Hay que intervenirla inmediatamente En el que... No diga eso, doctor Realmente en este momento No tengo ni un solo centavo Pero hay que hacer la operación Te prometo que lo voy a pagar Quisiera ayudarlo Pero hay que recordar Que las políticas del hospital Son muy claras Primero hay que cancelar Luego para poder intervenir No puedo hacer más Dios mío Doctor, mire, por favor Cargue todos los gastos A mi cuenta Yo los cubriré Me envía la factura, por favor Perfecto, señorita Será así No hay más tiempo que perder Hay que intervenir inmediatamente Pasaré por tesorería Para que le cargue la factura Le prometo que le voy a pagar Hasta el último centavo Cristian, no se preocupe Esto lo hago porque Le tengo demasiado cariño a Danita Gracias a Dios No, está muy rico todo Venía cancelarle, por favor No pasa No, debe haber algún error Pruébele con esta, por favor Tampoco Ay, no puedo creer Qué vergüenza La última vez, por favor Perdón molestarme Ay, discúlpenos, debe haber ¿Por qué no pasan tus tarjetas? Vamos ahora mismo al banco No, no pasa No No Voy a regresar para pagarle Le voy a dejar algo de prenda El teléfono, Montague Ya Yo le dejo Ya regresamos Seguida Qué vergüenza Disculpe Muchísimas gracias Señor gerente Muy buenas tardes Vengo por una explicación Mis tarjetas y mis cuentas Están bloqueadas Necesito, por favor Que me diga por qué Ahora lo van a saber Es fácil Porque el dinero es mío Sabía que en cuanto bloqueara Tus tarjetas Vendrías directamente al banco Mi amor Estás viva Qué alegría Evidentemente sí Para la desgracia tuya Y la de ti Querida hermanita Estoy tan viva Que alcancé a denunciarles A cada uno de ustedes Hermana No, 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 no Todo fue Idea de Roberto Yo no tengo nada que ver Soy una víctima más Es más Yo también debería ponerte Una denuncia Pero qué te pasa Aquí Tú fuiste la de la idea Mi amor Escúchame Oficial Buenas tardes Lléveselos por favor Pero amor Escúchame No es lo que parece Hermanito Necesito por favor Que me transfiera 50 mil dólares A la cuenta De este hospital Enseguida señorita Muchas gracias Estoy tan feliz Tu hija pudo salir bien Y mi hija Igual No tienes idea Cuanto te agradezco Porque si es que no hubiese sido por ti Mi hija todavía seguiría mal Gracias a todo lo que ha sucedido Me he podido dar cuenta Del gran hombre que eres Y que quiero compartir El resto de mi vida Junto a ti Yo también quiero Compartir el resto de mi vida Contigo